para los transeúntes y Renato ahora está en un cruce peatonal que también es un peligro en el distrito de Surco. ¿En qué zona exactamente y por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Cuéntanos Renato. Así es, Pamela, es una reja que viene causando fastidio y también peligro para los transeúntes en la intersección de la avenida de Navides y la Panamericana Sur, ¿no? La auxiliar de la Panamericana Sur, en Surco. Quien quiera transitar por acá, donde normalmente había digamos un crucero peatonal, se topa con esta valla metálica para poder cruzar hacia el otro extremo. Los transeúntes han optado por sortear esta reja, bordear la pista y así digamos cruzar hacia el otro extremo por este crucero peatonal que dicho sea de paso, ha sido clausurado hace 15 días aproximadamente. Digamos, quien quiera transitar correctamente, digamos, porque este es un crucero clausurado, tiene que caminar hasta la cuadra 54 de la avenida de Navides. Estamos en la cuadra 53 y eso, digamos, le resulta muy largo para los trabajadores, para los estudiantes. Estamos al frente de una universidad particular en esta intersección. Ahora, ¿cuál es el motivo, qué aplicación da la municipalidad de Surco quien ha sido la responsable en colocar esta valla metálica? Y es que acá se formaba, digamos, un paradero informal. Es decir, los buses de transporte público normalmente se estacionaban acá y hacían subir y bajar a los usuarios, a los pasajeros. Como vemos, de esta manera tiene que cruzar los peatones, bordear la pista y sortear esta valla metálica. ¿Se pone en peligro, amigo, la vida debido a la colocación de esta reja? Absolutamente, claro. Es algo incoherente que debe estar acá. Pero tiene que caminar una cuadra más adelante para poder ir hacia el otro extremo. De hecho, claro, pero usted sabe que la medida más rápida es dar la vuelta por esto, que es un tanto peligroso, como ustedes saben. Tú estás con... Normalmente, acá, también, compañeras, hay que tomar en cuenta que era una ciclovía, varios, digamos... Ya está cortado con eso, ¿ves? Está cortado también. Así es, muchas gracias. Nosotros... O sea, la ciclovía la han terminado cortando también con la reja. Pasen vivo, nos hemos encontrado con ciclistas que han querido cruzar como normalmente lo hacían, pero se han encontrado con esta valla metálica. Y como repito, tienen que sortear estas rejas, bordear la pista, poner su vida en peligro, porque esta es una vía bien transitada. Estamos en la avenida de Navidad, con la intersección de la Panamericana Sur, compañeras. ¿Y luego cómo está esperando, de esta manera, este peatón? Si yo quisiera ir hacia el otro lado, o camino una cuadra más hacia abajo, hacia la Benavides, o tengo que cruzar las otras avenidas, ¿no? Y cruzar una, dos, tres veces, o sea, hacer como una especie de cuadrado para llegar hacia el frente. Así es. O sea, mira, ahorita nosotros estamos viendo cómo está cruzando este peatón, bordeando la pista, como repito. Y es así como se cruza en esta parte, en esta intersección. Estas rejas, digamos, están obstruyendo lo que eran un crucero peatonal, y de esta manera es como que tienen que cruzar. Ah, claro, diariamente yo paso por acá y me quedé asombrado que en realidad pusieran esas rejas allí, ya que los peatones no pueden pasar, pues. Está mal hecho de la parte del gobierno de Surco, pues. Ya que los peatones corren un riesgo de ser atropellados por un vehículo o por una moto. Ok. Vemos en estos momentos, compañeras, cómo está cruzando este ciclista. Muchas gracias. Estás cruzando este ciclista. Tienes que esperar, obviamente, el cambio del semáforo para hacer lo mismo, ¿no? Lo que era este crucero peatonal ahora está clausurado, como vemos, porque lo han pintado de negro. Tienes que esperar el cambio del semáforo, cruzar y bordear la pista, y así pone, digamos, su vida en riesgo. Nosotros nos hemos comunicado con la municipalidad de Surco y la respuesta que han dado es esa, ¿no? Que este punto, esta intersección, era utilizado como paradero informal. Pero en vez de sancionar a los conductores... Y debido a eso han colocado estas rejas. Lo que nos dicen es que... O sea, Renato, en vez de sancionar a los conductores... ...peatones. Entonces, por solucionar un problema, estás causando otro. Así es. Vamos a comunicarnos con este ciclista que se está acercando. Usted normalmente cruzaba por este, digamos, ciclovía y ahora está cerrado, señora. Es el bastido. La vez pasada, acá se me atropea los de esos carros que van a Benavides. El riesgo, ¿no? Sí. Porque esta es una zona muy transitada. Y otra cosita más, en la parte de donde está la auxiliar de acá, pavimentaron la pista y borraron toda la ciclovía y ya no hay señalización. Entonces, el fastidio es que los carros se ponen ahí, nosotros no podemos pasar. Me supongo que cuando hace una ciclovía hay una resolución, el que está encargado sobre esta pavimentación se ha olvidado de pintarlo de rojo. No. Entonces, el fastidio de nosotros es que no podemos venir, la ciclovía viene de así para allá, hacia abajo. No sé si usted habrá visto. Claro. Ya no hay ciclovía. Ese es otro elemento, ese es otro detalle, ¿no? Que la ciclovía todavía continúa, digamos, pintada, ¿no? Y eso es lo que confunde también a los ciclistas. Ajá. Y mira, mira cómo la han cerrado ahí y cómo podemos cruzar. La gente que pasa por acá, ¿por dónde va a ir? Tienen que caminar una cuadra más adelante, digamos, tardando más. Ya, ese es el abuso que están cometiendo la Municipalidad del Surco. Ese es mi molestia, amigo. Sí. Gracias. Qué preocupación de todos. Bueno, esta es una de las quejas, una de las tantas quejas de los transeúntes y ciclistas que quieren ir hacia el otro extremo, pero no pueden debido a la colocación de estas rejas, compañeras. Bien, Renato, agradecerte por la información, por exponer eso y de verdad que replantear cosas, ¿no? Porque mientras sancionas una cosa, termina censurando el bienestar de los demás, ¿no? 8 con 34 de la mañana. ¿Cómo va esa gripe? Omar, ya está listo ya con el bloque deportivo. Gracias.